No hablas que no sabes en el vídeo Vaya pedazo de chulo Bueno chapapote es bueno Lo bueno es que no se pega el barro eh Sin presión eh Tomás Sin presión Oiga que guapo Cuidado que esta patina eh ¿Vale? Este era de la de caracol, ¿eh? Sí Este caché era de caracol Con los escaloncitos Ya los charcos como quedan igual, ¿eh? Pasar el primero ya No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ven la arenita! ¡Está chula esta zona! ¡Está chula! ¡Para la masa! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡¿Estas bien, eh! ¡Nos vemos! y ahora ah 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 Baja Baja ¿Puedo desentrar? Hay que disfrutar de esto ¿eh? Pero río río ¿eh? Hay que disfrutar de esto ¿eh? Hay que disfrutar de esto ¿eh? Hay que disfrutar de esto ¿eh? Te empañan las gafas Hay que disfrutar de esto ¿eh? 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 Pedro, deja el puto vudú Deja los alfileres, cabrón Esa es la falsa bomba, la que tiene el psico infla bien Cuidadín, a la derecha y adelante, ¿no? ¿Qué tal? Pantamos. ¿Qué tal? Pantamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Ahí! Como se clavan las ruedas, eh. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¿Estás bien? Has caído en blando, ¿no? Has caído en blando. ¿Estás bien? Se te ha ido la rueda en el regato, ¿verdad? ¡Ahí! ¡Vamos!